Durante la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes se convirtieron en una de las armas más mortales en el océano. Y aunque muchas historias de valentía y coraje han surgido de esa época, la historia del U-549 es particularmente fascinante. Este submarino fue responsable de hundir el único portaaviones estadounidense durante toda la batalla del Atlántico, una hazaña impresionante que puso a prueba los límites de la capacidad de los submarinos alemanes. En este video, exploraremos los detalles de esta increíble hazaña. La guerra submarina fue uno de los aspectos más importantes y peligrosos de la Segunda Guerra Mundial. Desde el comienzo de la guerra, la flota de submarinos alemanes se convirtió en una amenaza constante para los buques mercantes aliados, que transportaban suministros vitales de un lado del Atlántico a Europa. Como resultado, la flota aliada se dedicó a rearmar sus barcos y mejorar sus tecnologías para detectar y repelar los submarinos enemigos. Estos planes de modernización consistían en la construcción de pequeños buques que estuviesen adecuados para la caza de submarinos, pero Estados Unidos tenía otros planes al transportar ese concepto a unidades más grandes, como los portaaviones, dando origen a una nueva clase de unidad totalmente especializada para cazar submarinos alemanes. El 17 de enero de 1941, la US Navy presentó un proyecto para la conversión de buques mercantes a portaaviones, los cuales serían más pequeños que las unidades de serie, pero cumplirían con los mismos objetivos. La propuesta fue aceptada en febrero de 1942, bajo la designación Auxiliary Aircraft Escort Vessel o AVG, pero en agosto se le renombró como Auxiliary Aircraft Carrier o ACV, porque se creía que las unidades no cumplían exactamente la tarea que el primer nombre describía. De estos ACV, nace la clase Vogue, del cual nos interesa la unidad número 21, designado como USS Block Island. Fue construido en los astilleros de Seattle, Tacoma, Chilbuden Corporation, siendo puesto en la quilla el 19 de enero de 1942 y votado el 1 de mayo del mismo año. Sería comisionado el 8 de marzo de 1943, bajo designación de ACV-21, más tarde cambiada a ACV-21 el 15 de julio. Poseía un esloar de 151 metros, un manga de 33.99 metros, un calado de 7.9 metros y un desplazamiento de 7.900 toneladas. Tenía a su disposición 28 aviones, los cuales eran llevados desde la cubierta del hangar a la cubierta de vuelo a través de dos ascensores. Para operarlo de forma total, necesitó un personal de 890 hombres. En muy poco tiempo, entró a un servicio en la Steam Fleet, una subdivisión independiente de la US Navy, con base en Washington, que se encargaba de hacer las frecuencias de radio de los U-Boat para interceptarlos y darles caza. La Steam Fleet utilizó tecnología de vanguardia para detectar sus marinos enemigos, como sonares, radares y aviones antisubmarinos. El uso de tácticas innovadoras, tales como la utilización de aeronaves antisubmarinas, la formación de grupos de escolta y la coordinación de la inteligencia, hizo que tuvieran un gran éxito, sin un auténtico peligro en el que los submarinistas alemanes tenían pocas posibilidades de sobrevivir. La primera baja del USS Block Island se suscitó el 28 de octubre de 1943, cuando logró hundir al U-220. Luego, el 17 de marzo de 1944, en conjunto con los instructores USS Corey y USS Bromstein, lograron hundir al U-801, dos días después al U-1059. Luego, el 6 de mayo, junto al instructor USS Buckley, hundió al U-66. Sin embargo, ese último éxito también marcaría el final de su carrera. Una vez destruido el U-66, el portaaviones junto a su escuadra, nombrado en clave como TG-21.11, se dispusieron a viajar a Casablanca, para rastecerse llegando a puerto el 18 de mayo. Se mantuvieron estacionados ahí hasta el 23, día que recibieron la orden de interceptar a dos submarinos que se dirigían a Madeira, Portugal. Uno de ellos sería el U-149, combinado por el Capitán Leutnant Dieter Krankenhagen. Tardaron seis días en llegar a Madeira, y en plena madrugada desplegaron dos Avengers, para reconocer la zona y poder detectar a los submarinos, sino muy poco el tiempo en que lo lograron. A 128 kilómetros del portaaviones, el U-149 había sido interceptado por uno de los aviones, y pronto comenzó una pequeña persecución para destruirlo. Se tuvieron que guiar de bengalas, para poder verlo debido a las condiciones que se estaban presentando. En el primer intento, uno de ellos mantuvo contacto visual y de radar mientras el segundo lo bombardeaba. Pero al llegar a la posición, la bengala se apagó, y se tuvo que cancelar su ataque. Lo volvieron a intentar, pero esta vez lo harían en picada para poder asegurar su éxito. Nuevamente, cuando el Avenger estaba a punto de soltar su carga, logró observar que el submarino se estaba sumergiendo, y cuando pudo fijar un punto para atacarlo, la bengala se apagó, perdiéndolo por completo de vista. El U-549 había escapado, pero una vez que el sol apareció, se inició una búsqueda más exhaustiva para encontrarlo. Debido a la constante presencia de los aviones, el capitán sabía que no podía combatir contra la escuadra estadounidense y destruir sus aviones uno por uno hasta liberar el cielo. Por lo tal, tuvo la idea de que el primer objetivo que debía destruir, era el portaaviones. Era una maniobra muy arriesgada y temeraria, pues en general, la formación de grupos de escolta incluía buques de guerra, tales como destructores, fragatas y otros barcos especializados en la detección y destrucción de submarinos, que giraban en torno a la protección del portaaviones mismo. Sin embargo, no le quedaba otra opción. De esta forma, Krakenhagen se armó de paciencia y aguardó hasta las 20 horas, momento en que la noche se asentó y fue más difícil divisarlo. La escuadra del Block Island sabía que el U-549 estaba en la casa de portaaviones, así que sus cuatro escoltas lo protegían desde todos sus ángulos. Sin poder detectarlo aún con aviones en el cielo, el submarino se escobulló como un ladrón en la noche a toda velocidad entre la escolta y logró interceptar al Block Island. A las 20.13 horas, disparó un torpedo tan certero que impactó directamente contra uno de los costados de Vabor. Pocos segundos después, un segundo torpedo impactó en el compartimiento de los tanques de combustible, generando un gran incendio y un severo daño al casco del portaaviones. En pocos minutos, el portaaviones ya se encontraba escorado y solo era cuestión de tiempo para que se hundiera por completo. Mientras la tripulación abandonaba la embarcación, el OSC Elmore logró avistar al submarino por estribor y rápidamente se dirigió a su posición para lanzar sus cargas de profundidad, pero el submarinista se escabulló tan rápido que no llegaron a darle. Además, tuvo el tiempo suficiente para lanzar un tercer torpedo, que alcanzó nuevamente al portaaviones acelerando su hundimiento. Un segundo destructor se unió a la persecución, el OSC Burr, quien apresuradamente se acercó a la posición del submarino, dándole una oportunidad a ese de atacarlo. La tripulación del U-549 preparó rápidamente un torpedo T-5, conocido por los británicos como Torpedo Acústico, el cual impactó de lleno en la popa del Burr, causando una explosión tan grande que levantó su superestructura al punto de mantenerla en los aires por algunos segundos. Por obvias razones, el Burr quedó inoperativo, así que los demás escoltas se encargaron de recoger a los náufragos y de evacuar al portaaviones, antes de que sus 240.000 litros de combustible, junto a sus cargas de profundidad, estallacen. Aunque no hubo una explosión, a las 21.55 horas, el OSC Block Island se hundió de forma definitiva, siendo el primer portaavión estadounidense hundido por un Uvoat alemán en toda la guerra. Pero el encuentro no se acaba aquí, el capitán del Block Island, Francis Massey Hughes, quiere venganza y ordena que los escoltas OSC Robben and Payne, el OSC Ahrens y el OSC Eugene E. Ermore le dieran caza. El Ahrens no lo perseguía, ya que se mantuvo ocupado recogiendo los náufragos y asegurándose de que no faltara ningún sobreviviente en los restos del portaaviones. Así, solo dos destructores se movilizaron en su búsqueda de destrucción. El Payne y el Ermore comenzaron a triangular la sonda de radio del U-549, marcando diferentes posiciones que fueron atacadas con el sistema ACW Erizo, que podía disparar un total de 24 proyectiles explosivos. Sin embargo, fracasaron. El U-549 intentó evadir a su perseguidor con maniobras evasivas y lanzando torpedos hacia el destructor, pero Elmore preparó una segunda carga y volvió a marcar un nuevo punto de encuentro, lanzando los erizos. El U-549 intentó evadir a su perseguidor con maniobras evasivas y lanzando torpedos hacia el destructor, pero finalmente fue alcanzado. Después de esperar unos momentos, se registraron tres explosiones y al cabo de unos segundos, una más de mayor intensidad, la cual confirmaba que el submarino había sido destruido, hundiéndose con toda su tripulación. Los escoltas regresaron a Casablanca y cuando estuvieron cerca de los puertos, fueron apoyados por otras embarcaciones. Debido al enorme reconocimiento que tuvo el USS Brock Island, la US Navy ordenó la construcción de un segundo ejemplar denominado CVE-106, el cual era más grande que el primero, al poder desplazar 11.373 toneladas, y su capitán asignado fue el mismo Hughes. El portaviones hundido fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos y se le entregaron dos estrellas de combate por su horda labor en perseguir al submarino. Pero el capitán Krakenhagen y la hazaña que llevó junto a su tripulación hizo que fuese reconocido por la US Navy por su increíble labor en volar a la escolta y a radar, logrando un cometido que ningún otro submarino había logrado. A pesar de que otros portaaviones aliados fueron hundidos por submarinos alemanes, la hazaña de Krakenhagen fue única, en la medida que las Team Fleet eran bien conocidas por su capacidad de interceptar y destruir a todo submarino que lograsen detectar. El capitán de Lübnan, Dietrich Krakenhagen, recibió una serie de honores por la Kriegsmarine. Las Team Fleet, hasta el final de la guerra y en dos años en servicio, llegaron a destruir 54 submarinos, de los cuales 52 eran alemanes. A grandes rasgos, se encargaron de eliminar el 27.7% de la frota submarina alemana, así que el logro de Krakenhagen era digno de admirar. De hecho, sus contrapartes aliadas creían que las decisiones que Krakenhagen tomó fueron todo menos suicidas. Estuvieron extremadamente bien calculadas y no fueron tomadas al azar o porque podrían resultar favorables, sino que habían sido premeditadas con el fin de alcanzar su objetivo, que era hundir al OSS Block Island, lo cual consiguió. Finalmente, si te gustó y quieres apoyar nuestro trabajo para seguir creando contenido interesante y educativo, te invitamos a considerar hacer una donación a través de Patreon o Paypal. Cualquier aporte, por pequeña que sea, es de gran ayuda para nosotros y nos permite seguir mejorando y manteniendo este proyecto en marcha.